En esta oportunidad vamos a tomar el tema herramientas de inteligencia comercial que es bastante interesante hacer estudios de mercado para ver a dónde podemos nosotros dirigir nuestro producto, a dónde nosotros podemos exportarlo y esto se adecúa no sólo a empresas que recién empiezan sino a empresas ya grandes, empresas de un tamaño considerable que también quieren dirigirse a otros mercados a los cuales ellos ya exportan ¿Sí? Entonces comenzamos Estas son algunas de las herramientas que vamos a ver hoy ¿Sí? Por favor, ténganme paciencia Este es un tema bastante práctico, lo vamos a ver a través de la pantalla en internet y si tienen una consulta, al final de la exposición me pueden preguntar ¿Sí? Pero estas son una de las tantas herramientas que hay en internet y que son gratuitas Hay otras herramientas de inteligencia comercial que también podemos encontrar pero ya son privadas, uno paga una membresía o uno se suscribe a ellas Pero a la mano tenemos una gran variedad de herramientas de inteligencia comercial gratuitas, abiertas al público en general y sin embargo muchas veces las conocemos pero no sabemos cómo utilizarlas no sabemos sacarle el mejor provecho Entonces, hoy vamos a tratar de sacarle un poco de provecho a todas estas herramientas que tenemos al alcance ingresando a internet Entonces, antes de comenzar definamos lo que es inteligencia comercial Es la recopilación y procesamiento adecuado de toda la información que la empresa necesita para tomar decisiones La toma de decisiones es básica y es la base de todo estudio de mercado que se realiza con estas herramientas Es la realización de un estudio de inteligencia en mercado Es el primer paso que todas las empresas deben realizar para incursionar en un negocio de exportación También se aplica a la importación pero en este caso nos enfocamos a exportaciones Porque es importante también Identifica oportunidades de negocio antes que la competencia Nosotros escuchamos diario muchas personas emprendedoras que realizan exportaciones y con el tiempo van creciendo y tienen un gran volumen considerable de exportaciones pero sin embargo muchas de ellas lo hacen de forma empírica no lo hacen a través digamos de la ruta que se le puede llamar establecida que es un estudio de mercado promoción del producto y luego exportarlo pero es importante identificar esta oportunidad de negocio antes que la competencia Reducir riesgos de mercados ¿Cómo reduzco riesgos de mercados? En un estudio de mercado yo voy a enterarme de lo que pasa en el exterior ya sea temas políticos, temas económicos tendencias de gustos, preferencias, etc. el consumidor Entonces es así como yo reduzco los riesgos y cuando yo exporte mi producto ya no me voy a tomar con sorpresa que o pasó un problema en tal país o cualquier otro inconveniente que pueda ocurrir Facilita el planeamiento y ejecución de un estudio de mercado te permite hacer proyecciones y ayuda a la empresa en el proceso de toma de decisiones es bastante importante Al final de un estudio de mercado con las diferentes herramientas que nosotros vamos a utilizar ¿Para qué nos va a servir? Para tomar una decisión a donde nuestro producto cumple con los requisitos de mercado y puede ingresar sin mayor problema o a qué país mi producto cumple con las exigencias de este tanto del consumidor como barreras arancelarias y pararancelarias también que lo vamos a tocar Entonces el núcleo del estudio de mercado comienza con una correcta asignación de la partida arancelaria de mi producto ¿Qué es una partida arancelaria? Es el código numérico que clasifica las mercancías Entendámoslo como que es el DNI de mi producto a nivel internacional y que me va a ayudar a buscar toda la información que yo quiera buscar a través de ellas ¿Sí? Entonces internacionalmente las partidas están armonizadas a seis dígitos y se denomina sistema armonizado de designación y clasificación arancelaria Eso quiere decir que debido a los diferentes lenguajes idiomas o contextos que nosotros manejamos a nivel mundial lo han armonizado en las partidas arancelarias ¿Sí? Entonces los seis primeros dígitos a nivel mundial van a ser iguales para todos los productos Los últimos cuatro dígitos pueden variar dependiendo a qué centro económico nos encontremos como país Entonces acá tomo como ejemplo la partida la 10-08-50-90-00 que es de quinoa y los demás Es la denominación de la quinoa Con esto vamos a trabajar Entonces ¿Dónde encuentro las partidas arancelarias? Lo encontramos en el arancel de aduanas y lo vamos a descargar ahora Como ya saben esta diapositiva va a estar colgada en en la página del miércoles del exportador Entonces acá están enlazados los links directos para que puedan ingresar a las herramientas y puedan descargar toda la información pertinente Entonces nos dirigimos a la página de la SUNAT Aquí donde dice índice descargue del arancel 2012 en formato Word Es aquí donde nosotros vamos a descargar y vamos a manejar el arancel de aduanas 2012 Acá tenemos el documento en formato Word El arancel vigente es el 2012 Sí Y acá tienen el arancel 12 Compuesto por 97 capítulos Aquí también les da una breve explicación acerca del arancel de aduanas de Perú Y acá van a encontrar todas las partidas con las cuales nosotros comercializamos nuestros productos a nivel nacional e internacional Bueno internacional Sí Entonces ¿Cuáles son las secciones? ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que muchas veces nosotros tenemos un producto y no sabemos nosotros clasificar o no podemos identificar la partida correcta de nuestro producto ¿No? Entonces muchos productos o muchas partidas tienen una descripción específica del producto Por ejemplo si yo pongo espárragos esperamos a que cargue Si nosotros ponemos espárragos tenemos una partida específica para mi producto ¿Sí? Tenemos en tres presentaciones si son frescas o refrigeradas si están en agua o vapor o congeladas y si están en conservas Entonces a una primera instancia nosotros podemos ver que el hecho de que yo tenga el producto de espárragos tengo que determinar también en qué presentación está mi producto No es sólo identificar la base del producto o los mayores insumos que ellos tengan ¿Sí? Es un tema bastante técnico Es por ello que se les recomienda acudir a la oficina de nomenclatura de la SUNAT y ellos son los especialistas ellos les van a ayudar a designar la partida correcta de su producto También lo pueden hacer con un agente de aduanas pero en caso no tengan contacto con él todavía pueden acudir a la oficina de nomenclatura de la SUNAT ¿Sí? Por ejemplo un producto de moda ¿No? Si yo pongo chía no voy a encontrar la partida de mi producto Lo más probable es que así como ese producto muchos productos estén denominados en partidas bolsa que son partidas que tienen una descripción que dicen los demás Entonces si en una primera instancia tienen el arancel de aduanas y buscan su producto no se sorprendan si no encuentran una descripción exacta ¿Sí? O tampoco se asusten ¿Sí? Dígame Café Hay un capítulo café, té, hierbas de mate y especias el capítulo 9 y acá tenemos las diferentes formas en las cuales el café se comercializa si es sin tostar o si es tostado si es sin tostar si es sin descafeinar y si es para la siembra o para los demás y si es tostado igual ¿Sí? Entonces se dan cuenta que es bastante técnica esta asignación correcta a las partidas arancelarias entonces el día de hoy voy a trabajar con la partida de la quinoa ¿Sí? que está en el capítulo 10 de cereales quinoa en granos ¿Sí? Esta es la partida a ver tengo quinoa para la siembra y para los demás nosotros vamos a utilizar la partida de bolsa para los demás que es para el uso comercialización y consumo masivo ¿Sí? Entonces esta es la partida correcta de quinoa en granos si fuera por ejemplo una barra de cereal hecha a base de quinoa esta ya no sería la partida si no tengo que ir a el capítulo correspondiente que indica alimentos preparados a base de cereales o a base de otros productos ¿Sí? Pero por ahora vamos a trabajar con la partida de la quinoa la 10 0 8 50 90 0 0 Entonces guardamos esta página y continuamos con la exposición Primero para empezar utilizar las herramientas para empezar a realizar un estudio de mercado tenemos estas 5 herramientas que yo considero que son las más útiles y las más fáciles de utilizar son bastante amigables tenemos el CISEX la página de la SUNAT que es aduanas aquí en Perú el Trade Map el United States International Trade Commission y el Trade Export Heldesk ¿Sí? Entonces empezamos primero por casa con la página del CISEX Entonces nosotros ingresamos al portal del CISEX y tenemos este primer cuadrante ¿Sí? donde tenemos producto mercado tenemos capacitaciones facilitación de exportaciones y estudios y perfiles de mercado ¿Sí? Entonces como ya tenemos la partida de nuestro producto la partida correcta antes de ingresar a hacer la búsqueda de información de mi partida quiero mostrarles esta herramienta que es información de las exportaciones peruanas por sector ¿Sí? Vamos a ingresar un momento aquí Estos informes como indica su nombre son reportes de todas las exportaciones hechas mensualmente actualizadas hasta el mes de junio entonces nosotros ingresamos el informe de junio acumulado y vamos a ver un resumen bastante interesante sobre cómo ha sido el desenvolvimiento de las exportaciones peruanas en el mes de junio ¿Sí? Las exportaciones totales resultados generales del periodo más abajo vamos a encontrar información de lo que nos interesa que es exportación de productos no tradicionales y este informe está separado por sectores tenemos empezando el sector agro que nos dan dos cuadros bastante interesantes el primero es a los principales mercados a los cuales se dirige el sector ¿Sí? Tenemos Estados Unidos Holanda España Ecuador sector agro y más abajo tenemos las principales partidas con las cuales se exportan estos destinos uvas frescas paltas espárragos mangos quinoa y demás productos ¿Sí? Un resumen de todo el volumen de exportaciones que nosotros tenemos como registro ¿No? Otra vez toda esta información que tenemos en la página del CISEX es de base SUNAT por si acaso ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el sector agro más abajo también encontramos el sector de sila y confecciones igual los mismos los países de destino y los principales productos o partidas tenemos pesca bueno sector químico sider metalúrgico entonces si nosotros queremos hacer un seguimiento de las exportaciones que nosotros registramos tenemos estos informes mensuales volviendo a los informes si queremos ver el informe completo del 2013 nos dirigimos a diciembre y tenemos el informe mensual de todas las exportaciones del año 2013 ¿No? elaborada en el mes de diciembre enero de diciembre 2003 y van a encontrar la misma información como ven tratamos de actualizar esta información hacia el más próximo mes posible si en este caso se está desarrollando el mes de julio y próximamente el mes de agosto también ¿Sí? entonces esto es para tener una imagen completa del volumen o el movimiento de las exportaciones peruanas pero ahora vayamos otra vez a la página del CISEX y vamos a lo que nos interesa nuestro producto entonces ingresamos la partida que es la 1008509000 ¿Sí? entonces partida la descripción de la partida es una partida bolsa que indican los demás y acá ya empezamos a encontrar datos pertinentes la exportación FOB en el año 2013 y la variación en cuanto 2012 a 2013 que aumentó en un 154% la exportación de esta partida entonces esto nos indica que en el año 2012 a 2013 aumentó un más de 100% las exportaciones de quinoa en granos ¿Sí? más abajo tenemos información en Comercio Mundo entiendo que están actualizando la página por el momento y aún no encuentran disponible vamos a utilizar otro ejemplo para ver este informe y luego tenemos en Comercio Perú ¿Qué encontramos aquí? primero las principales empresas exportadoras de esta partida ¿Para qué me sirve a mí esta información? para ver mi competencia para ver cuánto están exportando ellos cuál es la participación de mercado de esas empresas exportadoras etcétera si quieren tener más información a qué destino se dirigen estas empresas hacemos click en el nombre y más abajo encontramos la información la información de la empresa ¿Sí? y acá tenemos los principales mercados a los cuales se dirige la partida tenemos Estados Unidos Canadá Australia y Reino Unido tenemos la variación del 2012 al 2013 tenemos la participación de las exportaciones ¿Qué tenemos aquí? que el 55% de las exportaciones paganas de esta partida se dirige a Estados Unidos el 8% se dirige a Canadá y así consecutivamente y el valor FOB en mide de dólares datos actualizados al año 2013 ¿Sí? más abajo que encontramos encontramos un precio FOB referencial que lo hallamos dividiendo el monto total exportado entre el número de kilos por mes pero tener en cuenta que es un valor referencial ¿Sí? entonces vamos a hacer la búsqueda con otra partida para poder ver mejor el ejemplo vamos a buscar información de espárragos que son frescos o refrigerados la 070920000 070920000 y aquí encontramos espárragos frescos o refrigerados aquí en Comercio Mundo en todas las partidas se da vamos a encontrar información de los principales 10 países importadores a nivel mundial y luego vamos a buscar a los principales 10 países exportadores que como país vienen a ser nuestra competencia ¿Sí? entonces bueno en este caso somos los primeros exportadores en el 2013 sin embargo México nos pisa los talones en exportación entonces ustedes se preguntan ¿pero México produce realmente quinoa? si nosotros desconocemos esos temas es por eso que vamos a investigar si es que México comercializa o terciariza este producto o si ellos verdaderamente producen o a la vez también producen y comercializan terciarizan en otro país y lo vuelven a exportar ¿Sí? entonces que las estadísticas a una primera instancia no nos sorprendan entonces es por eso que nosotros vamos a investigar tanto a las empresas exportadoras de nuestro rubro como también a nuestra competencia en cuanto a países para saber con qué países estamos compitiendo ¿Sí? esa es la información que le quería mostrar aquí en Comercio Mundo y podemos hacer si quieren podemos hacer un paralelo bueno en este caso estamos hablando de espárragos ¿no? tenemos que los principales mercados que nuestro producto se dirige en este caso hablando de espárragos son Estados Unidos y Reino Unido sin embargo vemos que el primer importador a nivel mundial es Estados Unidos pero el segundo es Japón Japón es el segundo importador de espárragos sin embargo nosotros a Japón le exportamos poco entonces solo viene esta información ya podemos seguir a una oportunidad en Japón pero antes de dirigirnos a Japón hay que preguntarnos ¿por qué no se exporta? quizás no cumplimos con las regulaciones ¿no? quizás no cumple con los requisitos técnicos que exige Japón que es un mercado bastante exigente en cuanto a importación de todos los productos con alimentos ¿no? por ahí HACCP ¿no? cosas así pero es así como nosotros vamos discerniendo información vamos tomando decisiones vamos tomando perspectivas acerca del registro de exportación ¿si? entonces esta es una información a primer plano que van a encontrar de estadísticas de exportación solo con estadísticas y empezamos a sacar conclusiones ¿si? luego les recomiendo que se dirijan en la barra de color negro donde dice estadísticas vamos a hacer clic acá tenemos diferentes estadísticas exportaciones por bloques económicos por sectores por ubigeo por aduanas puerto de embarque puerto de destino y vía de transporte acá van a encontrar datos de exportación de forma general ¿si? en este caso es por zonas de ubigeo no tenemos que en Lima y en Ica los registros de exportación ¿si? de forma general para temas académicos pero lo interesante de aquí en estadísticas es de aquí en Promperú Estat de Promperú Estadísticas tenemos cuatro formas de buscar información más detallada ¿si? vamos a empezar uno por uno primero ranking por países vamos a copiar la página ranking por países entonces aquí ya tenemos información un poco más al detalle podemos buscar información de 2014 2013 2012 2011 podemos hacer el filtro de búsqueda por meses si queremos ver en qué mes se exportaron más se exportó mayor volumen de mi producto o no ¿si? entonces vamos a buscar información de 2014 ¿algún sector? ¿algún sector? ¿que ven aquí? ¿que quieran ver? ¿plata? ¿hmm? ¿plata? ¿plata? a ver vamos a ver si hay plata no hay plata refinada si, si hay vamos a buscar información hasta junio enero y julio acá tenemos agrupado por bloque económico a la NAFTA Estados Unidos y Canadá MERCOSUR EFTA Unión Europea entonces acá tenemos el peso en kilos y en valor en dólares entonces ya tenemos otro dato importante el peso ya no solo el valor cuánto se importó sino qué cantidad ¿si? igual si queremos hallar un precio promedio lo que tenemos que hacer es dividir el valor FOB entre el peso neto si dividimos estos dos valores vamos a encontrar un peso por kilos pero si este peso neto lo dividimos entre mil hallamos en toneladas ¿si? entonces ¿quieren ver mayor información? ingresamos al código de Estados Unidos y tenemos la partida que se registra mayor exportación si no es la única plata en bruto sin aliar ¿si? entonces vamos a buscar un sector quizás un poco más conocido por todos café los principales destinos del café Alemania Estados Unidos México Corea del Sur México vamos a la Unión Europea en Alemania entonces vemos que ya son dos partidas derivadas del café que se exportan los demás los demás que es café sin tostar o descafeinar y para siembra ¿si? estos son los datos que vamos hallando entonces este es un ranking por países y esto ya nos lleva a un ranking por partidas entonces vamos a hacer una exploración por partida arancelaria a ver me ayudan con la partida de la quinoa ¿se acuerdan? 10 08 50 90 00 ¿verdad? correcto vemos países y acá ya tenemos a mayor detalle el registro de todas las exportaciones por destino ¿si? como ya lo habíamos visto en el cuadro de 2013 Estados Unidos se mantiene como el primer importador de nuestra quinoa o dicho de otra manera Estados Unidos es el primer destino al cual se dirige nuestro producto y tenemos ya un peso neto en kilos tenemos todos los países a los cuales se han realizado exportaciones los 48 países en el año 2014 actualizados hasta el 28 de septiembre y acá tenemos un consolidado parcial del año ¿si? pero como les comenté más arriba podemos hacer filtros de búsqueda de años anteriores y si queremos también de un mes vamos a ver cuánto se exportó en marzo de 2013 ¿si? la cantidad obviamente es reducida porque estamos hablando no solo de un mes pero igual ya vemos una tendencia que Estados Unidos sigue siendo el primer país importador de nuestro producto a través de los meses a través de los últimos años ¿si? entonces ven la utilidad de esta herramienta de búsqueda de exploración por partida que encontramos en el CISEX ojo solo de las exportaciones peruanas ¿si? entonces por el momento vamos a dejar el CISEX y vamos a seguir con las herramientas ¿alguna consulta hasta aquí? ¿no? perfecto continuamos Sunat nuestra querida Sunat que es Aduanas vamos a encontrar mucha información específicamente hablando de exportación o también de importación en realidad de comercio exterior en la herramienta de operatividad danera y vamos a hacer clic ¿si? operatividad danera tenemos información en línea tenemos despacho web descarga de información entonces hablar de todos los beneficios que nos da Sunat es otra conferencia aparte porque son miles bueno son varias las herramientas que tenemos aquí pero nosotros vamos a seguir en búsqueda de nuestra partida de nuestro producto entonces nos dirigimos a detallado por partida entonces como les comenté Sunat Aduanas ve lo que es comercio exterior entonces ve tanto temas de exportación como de importación para los interesados en este caso nosotros nos enfocamos en exportación entonces tenemos que colocar la partida de nuestro producto ¿se acuerdan ahora si? 10.08 50.90 0.0 el truco aquí o el secreto es que nosotros tenemos que hacer una búsqueda en esta herramienta de Sunat vamos a buscar información dentro de un mismo año ¿si? si nosotros buscamos por ejemplo de julio de 2013 a julio de 2014 la herramienta no nos va a ayudar porque no te permite ese filtro de búsqueda lo que nos permite esta herramienta es buscar información dentro de un mismo año puedes agrupar todo el año puedes agrupar un solo mes un bimestre un trimestre como ustedes prefieran entonces para efectos prácticos voy a tomar todo el año me voy desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 también para agrupar todo el año 2013 para maximizar toda la búsqueda donde dice aduanas dejamos check en todas las aduanas donde dice país también dejamos en check todos los países formato dbf y hacemos click en consultar cuando nosotros hacemos click en consultar este nos arroja un código de requerimiento entonces nosotros tenemos que conservar este código de requerimiento para hacer mi búsqueda en una pantalla de resultados entonces si cuando les bote este código no vayan a cerrar esta página manténganla ahí y lo que voy a hacer yo es copiarla y lo minimizo entonces ¿cómo hago la búsqueda del archivo que acabo de generar? igual en descarga de información pero ya no en detallado por partida si no me dirijo a resultados y acá como pueden ver está en la relación de todos los requerimientos de todos los archivos que personas así como yo estamos haciendo búsqueda en este momento o del día anterior de información sobre exportación e importación ¿si? entonces buscamos nuestro código y vamos a ver que está en estado pendiente ¿si? lo generamos el día de hoy 15 de octubre y no se sorprendan si lo encuentran en pendiente la descarga de esta información puede demorar hasta media hora o incluso una hora dependiendo que tan cargado sea el sistema ¿si? entonces no se sorprendan ya han hecho la búsqueda esperar pacientemente ¿si? pero les voy a mostrar como descargar la información cuando nuestro archivo ya está listo para ser descargado lo vamos a encontrar así un archivo cipiado ya resaltado en azul ¿si? entonces supongamos que este es nuestro código de requerimiento ¿si? tomemos en cuenta que este es el archivo que estamos buscando entonces lo que vamos a hacer es descargar vamos a encontrar esta carpeta cipiada y vamos a encontrar nuestro archivo en dbf ¿cómo vamos a hacer la lectura de ese archivo? vamos a abrir una hoja en excel una hoja en blanco ¿si? y lo que vamos a hacer es jalar este archivo al hoja en blanco en excel y automáticamente se genera a ver en este caso miren en este caso hemos encontrado información de exportación de maca la 10-0-11 la 11-06-20-01-10 ¿si? entonces cuando nosotros descarguemos nuestro archivo vamos a encontrar la partida de nuestro producto que es de la quina en los demás en descripción comercial de los demás y vamos a encontrar la fecha en que se realizó la exportación vamos a encontrar por qué aduana salió en este caso por la marítima del Callao vamos a encontrar a qué destino se ha dirigido este producto y vamos a encontrar el precio FOB el precio neto el precio en bruto las unidades cuantificadas y la unidad en este caso encontramos 112 kilos que se realizó el 7 de enero de los bueno en este caso el 2006 no esta búsqueda del 2006 para tener en cuenta encontramos el nombre del exportador también que realizó esta exportación y más acá encontramos la descripción comercial que pone el exportador entonces acá ya tengo mucho más detalle de todos los registros de exportación registrados ante aduanas ante SUNAT ¿cómo podemos utilizar esta información? a ver vamos a jugar un poco con los filtros de búsqueda filtramos y luego insertamos una tabla dinámica entonces quiero ver un resumen de todos los exportadores peruanos cuánto ha sido su precio o valor fuego exportado si lo filtramos vamos a ver quién es el mayor exportador y acá ya tenemos que Equandino en el año 2006 porque esta búsqueda del 2006 tomándolo como ejemplo ha exportado esta cantidad dice el que más exportado en ese año y más abajo ya tenemos exportaciones amazónicas nativas coquen del perú peruvian nature etcétera si entonces así es como nosotros podemos jugar con esa información haciendo tablas dinámicas podemos hallar el precio FOB cuánto exportó en peso neto y más acá encontramos el peso neto de cada empresa si entonces nosotros ya estamos elaborando nuestra propia información de acuerdo a nuestras necesidades o de acuerdo a lo que nosotros queremos buscar en qué fecha por qué aduana a qué destino también por ejemplo quitemos exportador y busquemos destinos igual en este caso tenemos Estados Unidos Japón Francia y Alemania los principales destinos de la exportación de este producto y de esta partida en este caso es MAC entonces nosotros tenemos información luego más adelante vamos a descargar nuestro archivo para ver qué información encontramos entonces como les comento encontramos bastante información en su NAT solo es cuestión de saber manejar un poco con la herramienta más acá más acá también encontramos información podemos encontrar un exportador si nosotros manejamos el número de RUC o el código registro único de contribuyentes el número de RUC de la empresa nosotros también podemos ver cuánto ha exportado esta empresa a qué destinos el precio de exportación etcétera esta información si la publica aduanas o la publica aduanas entonces es información abierta al público en general entonces podemos encontrar información tanto de exportación como de importación para los interesados bien esta es la segunda herramienta que nosotros podemos utilizar luego tenemos la herramienta del TREMAP no sé si han escuchado la herramienta del TREMAP que es una herramienta también gratuita que recopile información de todas las aduanas de todo el mundo igual aquí encontramos información de exportación y de importación lo primero que nos pide aquí es registrarnos el registro es gratuito no tienen que pagar nada solo tienen que ingresar un correo y una contraseña en este caso yo voy a ingresar mi correo para ahorrar tiempo pero igual en casa se pueden registrar y no tendrían ningún inconveniente si ingreso mi correo de mi contraseña generada voy a acceder a esta página entonces esta herramienta nos da información de los registros de comercio exterior a nivel mundial entonces voy a ver los principales países que importan mi producto ojo en este caso no vamos a utilizar la partida de la encelaria de 10 dígitos sino vamos a utilizar los 6 primeros dígitos que pertenecen al sistema armonizado como les comenté a nivel mundial los 6 primeros dígitos los vamos a utilizar para búsqueda de información 10 0 8 50 quinoa para hacer más grande mi búsqueda donde dice país lo voy a dejar en blanco para que me dé registro de todos los países que importan esa partida y aquí encontramos 2009 2010 2011 2012 2013 los últimos 5 años que es lo recomendable cuando hacemos un estudio de mercado y ver el registro de importación tenemos como ya lo habíamos visto en la página del CISEX Estados Unidos es el primer importador de esta partida si entonces nos dirigimos a bueno si desean pueden cambiar el idioma no hay ningún problema y acá tenemos la partida los principales importadores al año 2013 tenemos un saldo comercial cantidad importada unidad de cantidad en este caso que utilizamos toneladas valor unitario en dólares tasa de crecimiento en 2012 de 2009 a 2013 por ejemplo etcétera ¿si? entonces esta información para temas académicos también la podemos descargar en formato Excel en formato Word si desean y para los interesados en compradores aquí en el Trade Map tenemos en la gran mayoría de partidas información de empresas importadoras ¿si? ojo en la gran mayoría de partidas no en todas entonces tenemos por categorías en cereales bueno importadores y exportadores de productos agrícolas en general quinoa etcétera entonces empresas importadoras específicamente de quinoa del Perú tenemos una lista de 26 potenciales importadores de nuestro producto si acá tienen la lista tienen el país la ciudad y en todo caso si tiene sitio web ojo que esta es información gratuita y siempre hay que tener un poco de recelo de esta información ¿no? averiguar un poco de internet al menos si es que la empresa existe en internet si tiene una página web y si tiene una página web si realmente se dedica a la comercialización de este producto porque puede encontrarse con el caso de que es una empresa por ejemplo que importa o exporta materiales de autos por ejemplo pero también se dedican a la comercialización de otros productos pero en una primera instancia podemos decir no no comercializa mi producto hay que tener en cuenta y buscar información de la empresa también todo es investigación ¿sí? entonces dejamos el tema por aquí tenemos mayores estadísticas pero ya a nivel global luego tenemos esta herramienta que es elaborada por la Comisión de Comercio Exterior de los Estados Unidos específicamente estadísticas relacionadas a la importación y exportación de Estados Unidos hacemos clic y nos dirigimos a Data Web aquí en esta herramienta también nos pide un registro previo de nosotros ¿sí? entonces donde dice Interactive Tariff nos dirigimos a loguearnos si en caso es la primera vez que utilizan la herramienta acá donde dice Create a New Account pueden crear una nueva cuenta es gratuita no tienen que pagar nada no se preocupe ¿sí? en este caso yo voy a ingresar con mi cuenta ya quería a ver a ver Gracias. Ajá. A ver. Ya está. Vamos a ingresar a este portal. Por defecto esta información sí está en inglés, pero pueden traducirla con el Google Translator. En este caso voy a utilizar la versión en inglés que es la que me acuerdo. Seleccionamos el tipo de búsqueda, importación para consumo de los Estados Unidos. Y aquí donde dice investigación avanzada vamos a hacer clic en la primera opción. HTS que es Harmonized Term System. Y procedemos. Bueno, acá tenemos los años. Si queremos de 1996 a 2014 o si queremos años anteriores. Y procedemos con el nuevo requerimiento. Entonces aquí tengo que seleccionar los datos que yo quiero en mi reporte. ¿Sí? Tener en cuenta esto primero. Puede ser un poco tedioso, pero tienen el video para verlo en casa con más tranquilidad. ¿Sí? Si se pierden no se preocupen. Primero seleccionamos la información. Quiero la información de Advanas, Cost and Value. Quiero la información del 2013. Acá. Cuando ustedes se creen en su propia cuenta, esta lista predefinida va a estar vacía. Porque estas son listas que yo he generado. Entonces, vamos a eliminar esta de Quinoa. Y les voy a enseñar a cómo generar una lista. ¿Sí? Entonces, volviendo a la misma pantalla. Crear una nueva lista de Commodity. Si está armonizado, utilicemos los seis dígitos. Entonces, ingresamos un nombre. Vamos a poner Quinoa. Creamos la carpeta. ¿Y cuál era la partida de mi producto? ¿Se acuerdan? 10. 08. Entonces, recuerden que los dos primeros dígitos indica el capítulo. ¿Sí? Entonces, 10. Seriales. Mostramos los ítems. ¿Qué seguía? 10. 08. 08. Bueno, ok. 08.50. ¿Verdad? Esta es la partida que yo estoy interesado en buscar información. Y copiamos el número al lado izquierdo. Una vez que copiamos el número, retornamos al diseño de requerimiento. Entonces. Aquí encontramos ya nuestra lista predefinida ya creada. Que es la Quinoa. ¿Sí? Seleccionamos todos los países por defecto. Seleccionamos todos los subcódigos para no entrar en inconvenientes. Dejamos seleccionada en todos los subcódigos de los países. También la dejamos seleccionada en todo esto. Y acá si queremos ver información de los distritos. No, allá los llaman por distritos, pero vienen a ser los estados. Si queremos ver la información de cuánto ingresa a qué estado, tenemos que seleccionar esta opción. Esta no viene predefinida. ¿Sí? Bajamos y procedemos con el siguiente paso. Ingresamos a la derecha la partida y todos los distritos que nosotros queremos buscar. Y procedemos con el diseño de requerimiento. Esto lo dejamos seleccionado. Aquí también vamos a mostrar todos los récords del año 2013. ¿Sí? Y descargamos... No, vamos a ver el Excel en línea. ¿Sí? Y aquí tenemos. ¿Cuánto ha ingresado en miles de dólares a Estados Unidos y por qué estado ha ingresado? Entonces podemos ver que San Francisco, el estado de California, es el principal importador. Ya no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel de estado, es el principal importador de mi producto. Según partida de arancelaria. ¿Sí? Luego tenemos Los Ángeles, tenemos Nueva York, Chicago, Cedul, etc. ¿Sí? Entonces, no solo voy a encontrar información en dólares. Si regresamos a la búsqueda... Tenemos mayor información aquí. Tenemos los taxes o los impuestos pagados. Tenemos la cantidad por unidad. En este caso debe ser kilos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la búsqueda de estos dos datos, del año 2013. Otra vez. Todos los países, todos los códigos, subcódigos de los países. ¿Sí? Acá. No todos los... Bueno, si desean toda la información de las importaciones, dejamos seleccionados todos los commodities. ¿Sí? A ver, dejemos seleccionados todos los commodities para ver otra forma de buscar información. Todos los distritos. Procedemos. Ahí va. Como estoy haciendo una búsqueda dentro de otra búsqueda, no me permite acceder a la información. Entonces, de forma rápida. Mientras voy ingresando, ¿tienen alguna pregunta? Los veo muy callados. ¿O los escucho? Ahí otra vez. Ya. Perfecto. Entonces, de forma más rápida, hacemos la búsqueda de información. Cose un value. Información en cantidad. 2013. Todos los commodities. Todos los países. Todos los códigos, subcódigos. Todos los distritos. Y procedemos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Quizás no me permite. A ver. A ver. En vez de todos los commodities, vamos a seguir con la quinoa, entonces. Qué raro. Listo. No se olviden de este detalle importante. Vamos a ver todos los registros. El año. Y procedemos con el reporte. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos información en kilos. En kilos. Y acá tenemos la información en miles de dólares. Más abajo. ¿Sí? Entonces, es cuestión de jugar con los filtros de búsqueda y nosotros podemos obtener mayor información. Esto es en cuanto a datos de importación de los Estados Unidos con la herramienta de la Comisión de Comercio Exterior. Y luego tenemos el Esport Helldesk. Que así como Estados Unidos tiene su propia herramienta, la Unión Europea también tiene su propia herramienta. ¿Sí? Vamos a entrar de forma rápida. A ver. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, ¿verdad? Trimap. Tenemos el Trimap. Donde también tenemos información de requisitos, aranceles, acuerdos, estadísticas, etc. Esta herramienta es elaborada por la Convención Europea y esa información es totalmente confiable. Información más precisa no la van a encontrar. ¿Sí? Entonces, adelantándonos un poco a la siguiente diapositiva que es regulaciones de acceso, ¿sí? Voy a mostrarles toda la información en el Trimap. Primero, estadísticas, de forma rápida. Esta herramienta no les exige ningún registro, no les exige nada. Solo ingresan, ingresan la partida y ya tienen la información. ¿Sí? Entonces, capítulo 10. 10.08.50, ¿verdad? Hacemos la búsqueda a través de buscar mi código de producto. Si nosotros tipiamos la partida, no nos va a arrojar información. Tienen que hacerlo a través de la búsqueda de mi código. ¿Sí? Ojo con eso. País declarante, Alemania. Todos los socios. Vamos a ver las aportaciones de Perú. Año 2013. Datos de importación. Y acá tenemos el valor en euros. ¿Cuánto ha sido la exportación de Perú? O viéndolo de otra manera. ¿Cuánto ha sido la importación de la Unión Europea de esta partida a Perú? ¿Sí? Si quieren información más precisa. Igual, pueden buscar información por kilos. Pueden buscar información en, en este caso, no es dólares, es euros. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, tenemos estadísticas, que es la base. Pero nos vamos a dirigir a mi exportación. Igual, es la misma metodología. Ingresamos la partida por búsqueda de mi código. Capítulo 10 Seriales. 10, 0, 8, 50. País de origen. ¿No? Perú. Yo quiero ver los requisitos, aranceles, etcétera, de mi producto, de mi país. ¿Algún país de destino en especial? Aunque la mayoría de casos se aplica para todos, ¿verdad? España. Y buscamos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Aquí, requisitos específicos para la partida. El control sanitario, el control fitosanitario y requisitos de comercialización de semillas y materiales de preparación de suelos. ¿Sí? Entonces, si quieren ver los requisitos que mi producto debe cumplir según la partida, dirigidos exclusivamente a la Unión Europea, esta es la herramienta que deben utilizar. ¿Sí? Hacemos clic y por defecto la información no va a salir en inglés. Pero eso no es impedimento. En cualquier traductor o en el traductor de internet o de Google lo podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, tenemos los requerimientos, los requisitos generales de la partida. La legislación en la cual se ha extraído este extracto, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Aranceles. Entrando un poco al tema de aranceles, ¿no? Me voy adelantando. Aranceles. Vemos que Perú no paga arancel, no paga ad valorem. Ojo que el ad valorem es uno de los impuestos que mi mercadería paga cuando se nacionalice en el país de destino. ¿Sí? Pero por efectos del TLC que tenemos con la Unión Europea, cuando nosotros exportamos este producto con esta partida, no pagar arancel. ¿Sí? Entonces, esta es la información en forma resumida que nos da esta herramienta del Trade Map. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿En cuanto a impuesto internacional de nacionalización, solo es el arancel, el ad valorem, que es en la gran mayoría de países? Adicionalmente, cuando nuestra mercadería llega a destino, va a pagar otra serie de impuestos, dependiendo del país. En este caso tenemos el IVA, ¿no? Que viene a ser el IGB acá cuando nos nacionalizamos, y algún otro impuesto adicional. ¿Y a qué tipo de impuesto internacionales tiene que pagar? ¿De los impuestos internos a la mano no tengo una herramienta? ¿Sí? Así como nosotros aquí en SUNAT, ingresar a la aduana de algún país en específico y ver los impuestos que paga, los impuestos internos que se llaman, los impuestos de nacionalización. Sí, así como aduanas también, bueno, nuestras aduanas aquí en Perú, SUNAT, los demás países también tienen herramientas que nos permiten ver los impuestos internos que pagamos cuando queremos nacionalizar el producto en destino. Pero como esto se trata de comercio exterior, solo nos indica el advalorem, que es el impuesto internacional que se paga. ¿Sí? Entonces, de forma resumida, en mi exportación puede encontrar toda esta información. Reglas de origen también nos da el... ¿Sí? No, en este caso no nos muestra gráficos. En cuanto a estadísticas, el trade map sí nos da gráficos y mapas, etc. Pero estas herramientas no nos da gráficos, solo nos da información puntual. Puntos estadísticos. ¿Sí? Entonces, si nos dirigimos a la Unión Europea, para estadísticas, requisitos, aranceles, todo lo contiene esta página. ¿Sí? Entonces, nos quedamos aquí. Sí, herramientas para regulaciones de acceso. Ya conocimos la del trade map. También tenemos en el CISEX herramienta, una herramienta o una opción para buscar información. Nos dirigimos a regulaciones. ¿Sí? Y acá tenemos los requisitos sanitarios y fitosanitarios para el ingreso de alimentos en su gran mayoría. No, entendamos que la comercialización de alimentos a nivel mundial es un poco más tediosa en cuanto a requisitos técnicos. Lo que es textiles, lo que es joyería u otro producto, no son tan tediosos. Entonces, aquí tenemos estudios ya elaborados en su gran mayoría con los países con los cuales nosotros ya tenemos un TLC. Por eso está Colombia, China, la Unión Europea, Estados Unidos. ¿No? Den en cuenta que en Estados Unidos para el ingreso de alimentos existe la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es una entidad que nos pide dos procedimientos adicionales cuando nosotros queremos exportar alimentos a los Estados Unidos. Una notificación previa y un registro de planta aquí en origen. ¿Sí? Acá tienen mayor información acerca de qué trata. Y adicionalmente, lo que es alimentos específicamente, estas guías nos van a dar la guía etiquetado que mi alimento debe cumplir, que es bastante importante. ¿Sí? ¿A qué país? ¿Qué tipo de cambio? ¿En qué información? Ah, en la Noticinal Facts. Sí, sinceramente no he escuchado de ese cambio todavía. Esperemos que... ¿A fines de este año? Ah, entonces esperemos que salga la regulación antes del fin de año para nosotros manejarla y publicarla en la página del CISEX para información de todo. Sí. Es importante también no solo manejar esta información, sino también manejar información actualizada. Porque de nada nos sirve manejar una guía etiquetada de desfasada que ya no nos va a servir, porque igual enviamos nuestro alimento y no va a ingresar. Es igual de estar al tanto. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer una investigación constante. ¿Sí? Esperemos que para fin de año ya podamos tener la guía etiquetada actualizada para alimentos a nivel mundial. ¿No? Y esperemos también que lo publiquemos en el CISEX. ¿Sí? Pero la normativa vigente sí la tenemos aquí en el CISEX. ¿Qué información debe incluir en el empaque del producto? ¿Qué información debe incluir en la tabla nutricional o en la Nutricional Facts? Toda esta información la encontramos aquí, que es parte de las regulaciones indispensables para que nuestro producto ingrese a un mercado determinado. ¿Sí? En cuanto a alimentos. En cuanto a textiles, por ejemplo, es importante cumplir con la normativa de etiquetado que exige el país de destino y que nuestro producto cumple. Con toda la información que debe ir en la etiqueta y alguna otra regulación pertinente. ¿Sí? Como podemos ver, textiles, agro y por ahí joyería son los principales sectores no tradicionales en los cuales nuestras exportaciones están basadas. Es por eso que nosotros nos enfocamos en ello. ¿Sí? Entonces, tenemos regulaciones y adicionalmente en estas guías de requisitos también vamos a encontrar las entidades pertinentes. ¿No? Por ejemplo, si mi producto está en estado fresco, natural, por ejemplo, si queremos exportar manzanas o espárrabos frescos, tenemos que acudir a SENASA y generar nuestro certificado fitosanitario de exportación. Si nuestro producto es un producto procesado que ya tiene un valor agregado, ya tenemos que acudir a DIGESA para un certificado sanitario de exportación. ¿Sí? Y eso también lo especifica aquí en estas guías de requisitos. ¿A qué entidad acudir? Y de igual manera, también nos indica la entidad homóloga de SENASA y DIGESA en destino para cualquier información o acudir para cualquier duda que tengamos. ¿Sí? Tenemos la página web, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas guías son bastante interesantes porque nos da la guía etiquetado y la entidad a la cual debemos acudir dependiendo de la naturaleza de nuestro producto. Claro, podemos acudir a esas entidades y ellos ya nos podrían dar los detalles. Sí, lo que pasa es que como nosotros estamos enfocados en la promoción de exportaciones, tenemos información pertenida a exportación. Sí, no hay ningún problema, pero igual, estas entidades, para temas de importación, también tenemos que acudir a estas entidades y tramitar los certificados pertinentes. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, de forma general, para las exportaciones, el CISEX, requisitos para la Unión Europea. Y si nos dirigimos al mercado latinoamericano, a nuestros países vecinos, tenemos la herramienta de la LADY. La Asociación Latinoamericana de Países. A ver, un poco de paciencia mientras carga. Este es el portal principal de la LADY. ¿Sí? Nos dirigimos a Integración y Comercio. Ojo en esta ventana. Y nos vamos a Normas Reguladoras de Comercio Exterior. Y hacemos clic. Y acá tenemos Consulta Integrada. También tenemos Estadísticas, Aranceles, Acuerdos, etc. Nos vamos a Consulta Integrada. Y vamos a hacer clic en esa primera opción. Y vamos a hacer clic en esa primera opción. Un poco de paciencia nomás. Acá está. Entonces, tenemos que definir el país importador y el país exportador. ¿Algún país importador perteneciente a la LADY que quieran ver? México. País exportador, Perú. Y acá igual hacemos la búsqueda por parte de Arancelaria. Ojo, vamos a utilizar los seis primeros dígitos de la partida. La 10, 08, 50. Y buscamos. Quínoa. Hacemos clic en Más. Confirmamos la partida. Y donde dice Normas Regulatorias de Comercio Exterior. Vamos a encontrar todos los documentos y regulaciones pertinentes enfocadas a la partida que nosotros tenemos. A la partida de nuestro producto. Certificado sanitario. Algún reglamento adicional que tenga que ver con la exportación de mi producto. Tenemos una serie de documentos. Y estos documentos son emitidos por las entidades pertinentes según el país de destino. Entonces, esta información es verídica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos importación que deben obstetar los productos y sus empaques. Ampliamos el PDF. Y acá tenemos toda la información que nuestro producto debe tener en nuestro empaque, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, es un poquito largo, pero hay que leer. ¿Sí? Entonces. Así como esta búsqueda seleccionando el país ya definido de destino y la partida correcta de nuestro producto, accedemos a esta información. ¿Sí? Esa es la LADY. Entonces, hasta aquí podemos concluir de que una mala designación de la partida de la ancillería de nuestro producto no nos ayuda en nada. Podemos buscar información, podemos tener el estudio, tenemos las herramientas, pero si tenemos una mala designación de la partida de la ancillería de nuestro producto, nuestro estudio no sirve. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado y bastante criterio para elegir la partida, ¿no? Y si ya saben, si no podemos definirla, acudimos a la oficina de nomenclatura de la SUNAT. ¿Sí? Tener bastante cuidado con eso. Luego. Tenemos TIFIO Canadá. Esta entidad en Canadá es homóloga en PromPerú, que ve temas de importación y de exportación vistos desde el punto de vista canadiense. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar a este portal. En esta herramienta sí les exige que se registren ante ellos para que puedan acceder a la información. ¿Sí? Igual el registro es gratuito, no tienen que pagar nada. ¿Sí? Donice registro aquí, se registra. En este caso yo voy a acceder con mi cuenta. En este caso yo voy a acceder a mi cuenta. A ver, tengo problemas con la contraseña, pero bueno, igual podemos acceder a la información. Vamos a mostrarle un poco. Primero hacemos clic en institución de promoción de comercio. Y esta entidad de Canadá nos da unos ciertos tips, ciertos consejos que debemos tomar en cuenta para exportar nuestro producto a Canadá. Hacemos clic en exportando a Canadá. Y acá tenemos estudios de mercado canadienses, tenemos información general del mercado, tenemos una guía de exportación a Canadá. Si queremos alimentos elaborados, tenemos mayor información de alimentos del mercado canadiense. Tenemos bebidas, calzados, cosméticos, etc. Diferentes sectores que ya han clasificado pertinentemente y la cual nosotros podemos acceder. Para mayor información descargamos el archivo PDF y accedemos a la información. Tenemos también cómo contactarse con importadores canadienses. Hablando específicamente, una vez que ustedes se registren, en este caso tengo inconvenientes, pero una vez que ustedes se registren pueden acceder a base de datos de compradores canadienses de acuerdo a búsqueda con mi partida arancelaria. Igual, cuando realicen búsquedas de partida, utilicen los seis primeros dígitos. Como se darán cuenta, cuando utilizamos una herramienta que no pertenece a la de Perú, hay que utilizar el sistema armonizado. O sea, los seis primeros dígitos. Tener bastante en cuenta eso. ¿Sí? Entonces también tenemos la herramienta de Canadá, la TFO. Y vamos a ir cerrando. ¿Sí? Entonces, ya habíamos tocado anteriormente el arancel, ¿cierto? Habíamos tocado el arancel en el Espor GELDES, pero adicionalmente tenemos esas cuatro herramientas. Yo recomiendo la del CISEX, que es la que está más actualizada. Nos vamos a acuerdos comerciales. Y acá tenemos la parte donde dice aranceles preferenciales. ¿Sí? En aranceles preferenciales tenemos todos los países con los cuales nosotros tenemos un TLC y podemos ver si es que nuestra partida tiene la degradación total o parcial de los impuestos a pagar en destino. ¿Algún país en específico que quieran ver? Canadá. Canadá. A ver. 10, 0, 8, 50. Ya bueno. Aquí tenemos la búsqueda. La partida, el año actualizado hasta el año 2014, arancel preferencial free, ingresa sin pago de arancel. ¿Sí? Entonces, con tener la partida y seleccionar el mercado, nosotros ya podemos ver cuántos aranceles, cuánto es el valor de arancel que tenemos que pagar y si está desgrabado, parcial o totalmente. En este caso está desgrabado totalmente. Hay partidas que se desgraban en cuanto entra el acuerdo en año en vigencia y conforme pasen los años se va degradando hasta llegar al 0%. Si hay un impuesto interno se paga, sí. No, no lo muestra. Ahora, es la misma lógica que la herramienta del AirSport Geldesk que nos muestra solo el arancel, el arancel, el advaloren. Los otros impuestos, de todas maneras, se va a tener que pagar en cualquier parte del mundo. Igual aquí, cuando nosotros importamos una mercadería, puede ser que por el tema del TLC no paguemos aranceles, el advaloren, pero sí tenemos que pagar los otros aranceles, o mejor dicho, los otros impuestos para nacionalizar la mercadería. ¿Sí? Ahora, si quieren mayor información de los acuerdos comerciales, podemos ingresar aquí. A ver. Acuerdos comerciales.gob.p Si quieren ver mayor información acerca de los aranceles, de los acuerdos comerciales que tenemos con los diferentes bloques económicos o con los países, aquí pueden encontrar la información. ¿Sí? Poniendo como ejemplo, a los Estados Unidos. Para acoger a nosotros las preferencias arancelarias, ¿qué documento debemos presentar? ¿Conocen el documento que debemos presentar? Certificado de origen, exacto. Ahora, el nuevo procedimiento indica que vamos a tramitar este certificado a través de la ventanilla única de comercio exterior, que es la BUSE, y lo vamos a tramitar a través de internet. Y luego vamos a elegir mediante qué entidad queremos que impriman el documento. Puede ser en ADEX, en la Cámara de Comercio en Lima, en la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Sí? Pero específicamente para Canadá y para Estados Unidos, nosotros no tenemos que hacer ningún trámite. Si no, este certificado de origen, como indica su nombre, es autocertificable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos descargar, imprimir el formato que nos adjunta aquí el acuerdo comercial. Vamos a ver el formato. Vamos a ver el formato. Y nosotros generamos nuestro certificado. Es un costo que nosotros ahorramos y es un trámite menos que debemos hacer. Solo para Estados Unidos y para Canadá. ¿Sí? Si queremos acogernos a las preferencias arancelarias. ¿Sí? Entonces, aquí también vamos a encontrar la lista de todas las mercancías por partida. Tenemos la tabla de grabación y el arancel base. Acá vamos a encontrar todas las partidas del arancel de aduanas. ¿Cómo se han negociado? O si es que están reducidas en su totalidad o si se ha reducido parcialmente. Si quieren investigar un poco acerca de aranceles, ingresando a este portal van a encontrar el tratado oficial. El documento oficial. ¿Sí? Y ahí pueden acceder a toda la información. De todos los países con los cuales nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Tenemos el certificado de origen y la lista de mercancías. ¿Sí? ¿Auna pregunta es aquí? Y bueno, tenemos la sieca que es para ver los aranceles en Centroamérica y la harían en el área integrado andino. Pero tenemos la herramienta del Market Access Map. Y esta herramienta nos resume un poco en la utilización de todas. Este MacMap es una herramienta hermana del Trade Map. Pueden ver casi el mismo diseño también. ¿Sí? Entonces, igual. Es la misma cuenta con la cual ustedes se registraron en el Trade Map. Y este es el portal. Nos vamos a Búsqueda Rápida, Búsqueda de Tarifas o Búsqueda de Aranceles. En la primera opción nomás. Listo. Entonces, tenemos que seleccionar el país importador, el país exportador, la partida, los seis primeros dígitos y el año. En este caso el año vamos a buscar el más próximo, ¿no? Que está en vigencia. País importación. ¿Algún país importación en específico que quieran ver? ¿Argentina? ¿Argentina? A ver, esperamos a que cargue el año. Ya, 2013. Partida, 10.08.50. No, 90. País de exportación, Perú. Vamos a ver Bolivia. ¿Sí? ¿Les parece? Porque Bolivia es nuestro principal competidor en cuanto a exportación de quinoa, ¿verdad? Y vamos a ver cuánto paga Bolivia. Un poco de paciencia nomás. Y acá tenemos, arancel preferencial de Bolivia es 0%. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos deducir? Que cuando Bolivia exporta quinoa Argentina, no paga aranceles. Vamos a ver si nosotros, cuánto pagamos de arancel. ¿Por qué? Porque imaginemos, o vamos a verlo, pero imaginemos que Perú paga aunque sea un 3%. Es una desventaja que tenemos nosotros, ¿no? Porque Bolivia abarata sus costos, o bueno, para el importador argentino es más barato importarle a Bolivia que importarle a Perú, si es que Perú tiene un arancel que pagar y Bolivia no. ¿Sí? Entonces, por ahí ya tenemos que ver otras estrategias de ingreso al mercado. 2013, igual. 10, 08, 50. Ahora vamos a ver Perú, cuánto paga, o si es que paga arancel. Bueno, para beneficio de nosotros tampoco pagamos aranceles, ¿sí? Pero esto no se cumple con todas las partidas, ni en todos los destinos. Tener en cuenta eso. Cuando nosotros ya hagamos un estudio de nuestro producto en sí, nos podemos dar con la sorpresa de que podamos, que puede darse el caso de que pagamos un arancel. ¿Sí? Tener en cuenta ese aspecto. Ah, ese es el impuesto a nación mayor favorecida. Antes del TLC, para países en desarrollo, tiene un arancel especial, en el cual nosotros estamos incluidos. ¿Sí? Que era un 8%. Era. Claro. Incluso, si nosotros no nos... Es importante manejar el certificado de origen. En este caso, por efecto de un tratado o acuerdo que tengamos, no pagamos aranceles. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como pueden ver, esta herramienta nos da los valores de Advaloren, pero de todos los países del mundo, que de alguna manera resumen un poco la herramienta del CISEX y las otras herramientas de los otros bloques económicos. Incluso la del Sporgeldest en la Unión Europea. ¿Sí? Pero igual es bastante importante tener en cuenta. Entonces, esas son las herramientas que tenemos para identificar aranceles. ¿No? ¿Qué es un arancel? Es uno de los impuestos que paga el importador al introducir sus productos al mercado. ¿Y qué es una preferencia arancelaria? Son los beneficios arancelarios que aplican los países en función a convenios internacionales firmados entre los mismos. ¿Sí? Para aclarar un poco el concepto. Acuerdos comerciales, marcas de SESMAP, la SIECA, si quieren ver países de Centroamérica, la comunidad andina también. Entonces, poco a poco ya vamos armando nuestro estudio. Vamos viendo los requisitos, vamos viendo primero las estadísticas y ver a qué país podríamos dirigirnos. Luego vemos los requisitos de acceso, si es que mi producto cumple o no cumple con los requisitos necesarios para poder exportarlo. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos el país, cumple con los requisitos, vemos, ¿qué vemos? Los aranceles o los impuestos a pagar en país de destino. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo alimentamos más los estudios de mercado? Lo alimentamos con estudios de mercado elaborados por entidades que se dedican a promocionar la exportación o importación de estos productos. ¿Sí? Igual, volvemos al CISEX. Tenemos el ICEX, que viene a ser la herramienta de España. Tenemos ProChile, también, que tiene muy buenos estudios de mercado. Así como nosotros, que también elaboramos. ProComer, de Costa Rica. ProEcuador. Y así tenemos varias entidades, también, que realizan promoción de sus importaciones y exportaciones y tienen estudios pertinentes. Que de alguna manera nos puede servir. ¿Por qué? Porque son productos destinados a un país en específico. Entonces, si yo también estoy interesado en ese producto y es el mismo... Yo estoy interesado en ese destino y es el mismo producto que yo tengo, entonces, es válida esa información. ¿Sí? Entonces, de forma rápida, para ir terminando, ingresamos al CISEX. Inteligencia de mercados. Y nos dirigimos a estudios especializados. ¿Sí? Entonces, tenemos estudios especializados, primero, por guía de mercado. ¿No? Quiero dirigirme a Japón. ¿No? Quiero ver cómo se está desenvolviendo el país, económicamente, políticamente y demás detalles. Acá tengo un informe de guía, una guía de mercado a Japón. Que nos da análisis de las principales variables macroeconómicas, sectores económicos, nivel de competitividad, comercio exterior de bienes y servicios, ¿no? Accesos del mercado, barreras arancelarias y no arancelarias, ¿no? Tener en cuenta también, no solo son barreras arancelarias, sino para arancelarias. Que lo manejan todos los países de alguna u otra manera, ya sea por contexto religioso, ya sea por costumbres, ¿no? Etcétera. Tener en cuenta también eso. ¿No? Entonces, aquí tenemos un estudio bastante completo y está actualizado hasta el año 2013, ¿no? De cómo se maneja el mercado japonés, ¿no? De forma general, como país. ¿Sí? Igual, acá tenemos los principales indicadores macroeconómicos que ya mencioné. Y más abajo también tenemos las exportaciones, la balanza comercial, etc. Cómo se maneja el país. ¿Sí? Tenemos bastantes estudios actualizados de Japón, Suiza, Alemania, Francia, Ghana, ¿no? Todos los años ocurren diferentes eventos que de alguna u otra manera afectan al comercio exterior. Afecta tanto a sus importaciones y a nosotros nuestras exportaciones. ¿Sí? Entonces es importante manejar un estudio actualizado del cual nosotros queremos estar al tanto. ¿Sí? De los países a los cuales nosotros queremos exportar. Si es que no exportamos ya. Y también tenemos estudios especializados. Por ejemplo, tenemos el mercado de textil y confecciones a Colombia. Un estudio específico del sector a un país determinado. ¿Sí? Hacemos clic y vemos el PDF. Entonces, si mi producto es un producto de confección, un producto de textil. Y mi mercado, no solo Colombia, sino de forma general, son países de América del Sur. Este es un estudio que nos va a servir bastante. ¿Sí? Porque nosotros compartimos las mismas tendencias, los mismos gustos y preferencias de forma general. ¿Sí? Hablando específicamente de los países hermanos. Entonces aquí tenemos un estudio del sector específico. Que nos va a ayudar un poco a alimentarnos de información y de datos importantes que debemos manejar. ¿Sí? Y aún un poco más detallado. Todas las partidas que se han exportado. ¿No? Lo que Perú exporta a Colombia. Lo que Colombia importa del mundo. Lo que Perú exporta al mundo. ¿Sí? Tenemos información actualizada. No solo textiles. También tenemos de minería, de joyas, consumo de alimentos. ¿Sí? Entonces, tampoco no se sorprendan si por ahí buscan un estudio específico de su sector para un específico país. Pueden darse el caso de que lo consigan. Pueden darse el caso de que no. Ya es cuestión un poco de suerte. ¿Por qué? Porque las entidades como PromPerú, nosotros como PromPerú buscamos los principales destinos. ¿Sí? O los principales sectores. Para poder ayudar a desenvolver el sector. Valga la redundancia. ¿Sí? Pero también por ahí pueden encontrar estudios interesantes. Por ejemplo, la leche de quinoa en Estados Unidos. Que me parece haberlo visto en el año 2013. Por ejemplo, ahora yo que estoy enfocado en el mercado de quinoa. Bueno, acá tengo un perfil de mi producto de exportación de quinoa a Canadá. ¿Sí? Entonces, es cuestión de buscar información. De buscar los estudios. ¿Qué información ellos tienen? ¿Qué productos manejan? ¿O los sectores? ¿O los países de destino? ¿Sí? Es cuestión de investigar y leer un poco. Es bastante tedioso hacer un estudio de mercado. Seamoslo francos. No es fácil. Es bastante información tomar en cuenta. Bastante información hay que procesar. Para luego al final tomar una decisión. No es fácil. Pero si estamos interesados en exportar. O si queremos realmente ingresar al mercado de exportaciones o de comercio exterior. Uno, hay que informarnos. Y dos, tomar decisiones. Que es bastante importante. ¿Sí? Bueno, acá tenemos diferentes estudios. Que espero que en casa lo puedan revisar. De acuerdo al producto que ustedes están interesados. Interesados, interesadas. ¿Sí? Eso se encuentra en CISEX. Así que si ustedes encuentran limitados estos estudios. No se preocupen que tenemos otros estudios. Vámonos a ProChile. Vamos a ProChile. Vamos a ver dónde está. Acá. Material de apoyo. Un poco de paciencia, por favor. Y mientras carga vamos a ver si es nuestro archivo en su NAT. Que lo dejamos hace casi una hora, creo. ¿No? Vamos a ver si ya está. Mientras carga la página. A ver. Por aquí tengo el código. Acá está el código. A ver. Vamos a ver si ya está nuestro archivo. Bueno, mientras carga vamos a ProChile otra vez. Entonces, aquí tenemos estudios de mercado y otros documentos que han elaborado los funcionarios de chilenos. Ingresamos. A ver más. No quiere ingresar. Bueno. Continuamos con los estudios de mercado, entonces. Pero en teoría sí funciona, créanme. Sí funciona. Solo es cuestión de paciencia y tener un poco de paciencia a su NAT. Como pudieron ver, son varios los requerimientos que están haciendo. Entonces, puede saturarse el sistema. No se sorprendan si demora un poco más en abrir el archivo. Sí. Estudios de mercado. Tenemos por industria, por servicios o por alimentos. Tenemos también estadísticas, cómo hacer negocios, guía país. Vámonos a alimentos y agropecuarios. ¿No? Ese sector como ellos lo clasifican. Otra conclusión que puedo sacar es que el internet no me ha ayudado el día de hoy. Yo queriéndoles dar toda la información, pero el internet no me ayuda. No quieren cargar las páginas. Pido disculpas de antemano. Y sí. No quiere cargar. A ver, vamos a ver acá. Aún siguen pendiente. Qué lastima. Ajá. Servicios. Ya, acá está. Alimentos. Ya. Alimentos. Entonces, aquí podemos encontrar otros estudios. Ya sea por mercado, ya sea por producto, por sector, etc. Por ejemplo, mercado de frutas en conserva, Turquía. Que por ahí creo que es un estudio que no tenemos en el CISEX. Lo podemos encontrar aquí en ProChile, por ejemplo. Si es que estamos interesados, obviamente. Y mientras carga, ¿no? Y mientras carga... Es demasiado para esta computadora. Bueno, ya está descargando. Bueno, ya está descargando. Este estudio es un estudio que está en el mercado de Turquía. ¿No? Un estudio elaborado actualizado hasta mayo de 2014. Donde tenemos información bastante interesante. También tenemos un poco de estadísticas, requisitos, análisis. ¿No? Etcétera. Incluso, si tú estás... Si tú... Estoy investigando a mi país competidor. Por ejemplo, China. Y estoy en el mismo sector. Este estudio también me puede servir. Porque estoy viendo los datos estadísticos de las exportaciones de mi competidor a nivel país. Que es Chile. ¿Sí? Entonces, hay varias maneras de utilizar los estudios de mercado. Tenemos en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, para no saturar más la página, como podemos ver, tenemos diferentes estudios de las diferentes entidades homólogas de Promperu, en el cual nosotros podemos investigar. ¿Sí? Entonces, dejamos... Vamos a ver una más. Nos vamos a ISEX. Que son estudios elaborados por entidades españolas. Y ojo que acá también encontramos estudios para importación. ¿No? Que haciendo el paralelo nos importa. Si ellos importan, nosotros exportamos. Y bueno, insisto en que el internet no me ayuda. Así que... Lo vamos a dejar de lado. Pero sí funcionan, en serio. Créanme, sí funcionan. Entonces, tenemos ProChile, ProEcuador. Tenemos diferentes entidades. Y más todavía. Solo estoy citando las que hemos encontrado estudios más interesantes. Ahora, también tenemos, dejando un poco el lado cuantitativo, también el lado cualitativo, ¿no? De información que debemos nosotros investigar. Entonces, tenemos el CBI. ¿Sí? El CBI también es una herramienta elaborada por la Unión Europea. Donde podemos encontrar información de nuestro mercado al cual nosotros nos dirigimos. Y vamos a ingresar. De forma rápida para mencionarlo. Igual, cuando ustedes tengan la diapositiva a la mano, haciendo clic en el icono, pueden ingresar directamente al portal. ¿Sí? Entonces, tenemos Market Information, Market Intelligence. Ellos tienen otra forma de clasificar los sectores de sus productos. ¿Sí? Entonces, hay que ver al cual nosotros nos dirigimos, al cual nosotros estamos incluidos. Por ejemplo, vámonos por ahí preguntar a un café. Vámonos al mercado de café, té y cocoa. ¿Sí? Entonces, dirigidos al mercado europeo, ¿qué tenemos? Tendencias, tenemos competencia, tenemos canales y segmentos de distribución, tenemos también estadísticas. ¿Cómo piensa el consumidor europeo? Tenemos también información aquí. ¿No? Requerimiento de compradores, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos toda esta información a la mano. ¿Sí? Por ejemplo, tendencias del consumo. Tenemos información pertinente. La podemos descargar también de aquí, del documento completo. No, acá tenemos el resumen. Pero como pueden ver, tenemos información ya cualitativa. Que también es un tema importante en el estudio de mercado. Así que, aparte de estas herramientas, no se olviden de visitar los principales diarios de los países a los cuales nosotros nos dirigimos. O los principales boletines, ¿no? De exportación o de comercio exterior del país. ¿Sí? Recuerden que eso también es importante para el estudio. Entonces, como pueden ver, tenemos muchas herramientas. Y me quedo chico porque aún tengo mucho más para mostrarles. Herramientas de ficha país, ¿no? Para investigar un poco más del país también tenemos el Consejo de Estados Unidos, el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno Español, el mercado japonés. También tenemos la herramienta del Yetro y el Cepal de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, no crean que son las únicas herramientas. Hay muchas otras herramientas de las cuales nosotros podemos buscar información importante para nuestro estudio de mercado. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Les recomiendo que clasifiquen bien la mercadería, por favor. Utilicen una partida correcta del producto. ¿Sí? Porque si no, nuestro estudio de poco o nada nos servirá si está mal clasificado. Sin considerar que nosotros exportamos una mercadería con una mala clasificación arancelaria, asumimos también penalidades y multas. ¿Sí? Ojo con eso. No sé si tienen alguna otra consulta antes de concluir. El kilo de quinoa. Como les comenté al principio, no sé si estuvo al principio. Teniendo las estadísticas del precio FOB exportado por país y el total de kilos, nosotros hacemos una división simple del valor FOB exportado entre el peso en kilos o en toneladas. Por país podemos hallar un valor promedio por kilo. ¿Sí? Diviendo solo esos ambos datos. Ojo que es un promedio. Porque dependiendo de a qué mercado va dirigido mi producto. Dependiendo si mi producto cuenta con certificación orgánica, si cuenta con certificación Fairtrade o alguna otra certificación de calidad que le añade valor agregado y precio a mi producto. Puede variar. Tener en cuenta eso también. ¿Sí? Sí. Dígame. No, ahora se los muestro cómo pueden buscar la información. ¿Sí? Para concluir. Manejen su arancel de aduanas, también es importante. Y ingresamos al CISIX. ¿Sí? Donicia Capacitaciones. Tenemos miércoles del exportador y tenemos, bueno, taller esado que ahora se los comento también. Donicia miércoles del exportador, tenemos el cronograma de hoy. Y acá más abajo dice videos anteriores. Esta conferencia está siendo transmitida en vivo por internet. Así que la están grabando y la van a colgar aquí, la van a publicar donde hice videos anteriores. ¿Sí? Acá va a estar este video grabado y pueden ver el paso a paso cómo hemos utilizado las diferentes herramientas, si en caso no se acuerdan. ¿Sí? Suele pasar. Acá tenemos miércoles del exportador 2014 y tenemos el video grabado de esta conferencia y de todas las conferencias de hoy en adelante. ¿Sí? Y adicionalmente, donde dice Presentaciones anteriores, colgamos las presentaciones de todos los expositores que utilizan en su presentación. ¿Sí? En formato PDF. Por ejemplo, la del miércoles del 1 de octubre ya están colgadas las presentaciones. Solo hacemos clic y acá tenemos toda la información. Entonces, así como esta presentación, mi presentación también va a ser colgada a partir del día de mañana y podrán acceder y es gratuito. ¿Sí? Bueno, aprovechando la oportunidad de comentarles también que tenemos talleres especializados SADOC. ¿Sí? Para los que no saben, yo trabajo aquí en PromPerú, en esta plataforma. Entonces, también les aprovechan de informar los talleres que tenemos para este viernes. Este viernes tenemos despacho anticipado de importación y admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Tenemos estos talleres UNAT que se editan este viernes de 9 a 11 y de 11 a 1. Si están interesados en participar, ingresan al formulario, llenan los datos pertinentes para separar una vacante. ¿Sí? Adicionalmente, también tenemos, es un programa vigente de usabilidad y experiencia usuaria. Donde dice cronograma de sesiones, podemos hacer clic y podemos ver la información que tiene. Este programa básicamente nos ayuda a mejorar la página web de nuestra empresa, dirigida a exportaciones. ¿Qué información debe incluir? ¿Qué información no debe incluir? También, ¿cómo hacer el manejo del community manager? ¿Cómo hacer el manejo de publicaciones? ¿Cómo diseñar la página en sí? Etcétera. ¿Sí? Estos programas van dirigidos exclusivamente para empresas, exportadoras o con potencial exportador. ¿Sí? Que tengan un producto direccionado a exportar en comercio exterior. ¿Sí? Acá están los requisitos. Cualquier consulta o duda nos escriben al foro digital también. ¿Sí? Los programas tienen un costo referencial y tienen un certificado al final. Sí, cumplen con las asistencias. En cuanto a programas. Y los talleres sí son gratuitos abiertos al público en general. ¿Sí? ¿Sí? Todos los trabajos actualizamos los talleres. No son siempre los mismos. ¿Sí? Para variar y para cambiar de temas también. Todos relacionados al comercio exterior. Como los... Estos talleres los dicta SUNAT. Tocamos temas de exportación y de importación también para los interesados. ¿Sí? Entonces, espero que les ayude un poco cuando puedan ustedes realizar un estudio de mercado. Utilicen las herramientas que se les ha mencionado aquí en la presentación. ¿Sí? Cualquier consulta. Al final del correo está mi... Al final de la presentación está mi correo. Yo soy Magla Zoserván. Estoy para ayudarles aquí en la plataforma de comercio exterior. Y espero que haya sido de sagrado esta exposición. Muchas gracias. Gracias.